Seleccionar los mejores juegos de una consola siempre es difícil, pero cuando se trata de una como Xbox 360 con más de 10 años de historia llenos de juegazos, la tarea se vuelve especialmente complicada, pero en Vandal os hemos preparado un especial con los 30 mejores juegos de la historia de esta consola. Un catálogo con algunos de los títulos que marcaron un antes y un después, y los hemos escogido por algún motivo especial. Así que preparados porque comenzamos con este siguiente volumen. Bueno, y antes de empezar, dadle un fuerte like si sois amantes de los juegos de Xbox 360. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar siempre al tanto de todo. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, pues let's go. The Elder Scrolls Oblivion demostró que el rol occidental podía funcionar en consolas y se hacía bien. Un auténtico bombazo en ventas y críticas que permitía a los jugadores explorar un mundo, descubrir sus secretos y jugar centenares de horas como nunca se había hecho hasta la fecha. Bankish es un espectáculo de ver y jugar. Enemigos gigantes o numerosos, escenarios dignos de montaña rusa, frenético de principio a fin y con la duración justa para que el ritmo no decaiga en ningún momento. El gran shooter arcade, una joya sin duda de Platinum Games. Max Payne 3. Ahora con Rockstar, donde vimos nuevas mecánicas, reacciones en los enemigos, armas dobles y excelentes reacciones al entorno, incluso disponía de multijugador. Este Max, que volvía con todo, funcionó muy bien comercialmente y con buenas críticas. GTA IV arrasó perfeccionando la fórmula de sus predecesores, con mejores tiroteos, una narrativa más compleja incluso del multijugador. ¿Os acordáis de aquella historia cruda y dramática de Nico Bellic? El gran título antes de GTA V. Dead Space, la gloria del survival horror, sin duda la pasada generación derrochaba calidad como nunca. El mejor juego tipo Alien, con personalidad propia, un estilo de combate increíble, con un impresionante agobio espacial. Batman Arkham Asylum. Brocksteady se tomó muy en serio a este personaje y desarrolló un juego sin la presión de seguir los pasos de una película, con una aventura donde acompañábamos al Caballero Oscuro en una perturbante misión donde le esperaban los peores villanos. En Deus Ex Human Revolution el juego nos metía de lleno en una trama que se hacía más y más compleja a medida que descubriamos secretos sobre la corrupción. Los mundos Cyberpunk nunca se habían visto tan poderosos como en este título. Un gran RPG de acción. Con Borderlands 2 terminaron por asentar la saga y convertir a este juego en uno de los más destacados del año. Acción a raudales, adictivo, cachondo, con un cooperativo impagable, diversión por muchísimas horas. Por supuesto, con el éxito se amplió la saga, y Borderlands 3 es uno de los más demandados en la actual generación. Era inevitable que la secuela de Mass Effect se convirtiese en uno de los más esperados de Xbox 360, el cual comenzó a potenciar el sistema de combate e introdujo muchas novedades. Desde luego la trilogía estaba en marcha, con nuevas aventuras para acompañar a nuestros héroes por toda la galaxia. Uno de los grandes títulos de Electronic Arts. Gears of War 2 cosechó sobresalientes críticas y se alabó el intento por dar una mayor profundidad en la historia. Una extraordinaria experiencia de acción en estado puro, sobresaliente en todos los aspectos técnicos y jugables. La era de los Locust, popularizar el modo orden cooperativo con esas grandes oleadas. En Dead Racing, Capcom reinventó el género zombie con un juego rompedón en muchos sentidos, donde se debería buscar supervivientes y resolver el misterio de la infección. Masas de zombies, armas improvisadas... Es el título que firmaría Josh Romero, porque sin duda alguna tiene grandes similitudes con sus obras. Vaya pasada. Raid era original, estaba diseñado al milímetro, un juego de puzles donde destaca la habilidad de rebobinar el tiempo, incluso cuando has cometido un error. Suena fácil, pues todo lo contrario. Uno de los máximos protagonistas para realizar compras digitales en el mercado. Batman Arkham City, donde toda Gotham se convirtía en una prisión que explorara nuestro antojo. Volvió a ser uno de los grandes juegos del año. La libertad para movernos por la ciudad era increíble. Mecánicas idénticas al antecesor, aunque bastante pulidas. ¡Qué gran juego! Como Assassin's Creed 2, uno de los más redondos de la saga. El comienzo de la trilogía de Ezio Auditore. La ambientación ahora en Florencia, Venecia y Roma era impresionante. Mejoras claras en movimiento, combate y libertad al primer Assassin's Creed. Para muchos el favorito. En Halo Reads se alabó que su historia fuese accesible para aquellos jugadores que no eran aficionados a Halo, incluyó un adictivo multijugador y un modo Firefight. El estudio se sacó de la manga una gran precuela de la trilogía, y ahora es uno de los grandes del catálogo de Xbox 360, cuando apareció Ultra Steed Fighter 4. Un poco de reciclaje, sí, pero hacía el juego todavía más completo y variado. No se puede ignorar la importancia en el catálogo, su éxito en todos los eventos competitivos. Un imprescindible, si eres fan. Call of Duty Modern Warfare 2. Una campaña de terrorismo global con escenas polémicas, la famosa misión en un aeropuerto, una bomba de multijugador y un modo cooperativo. El resultado, más de 25 millones de copias vendidas y un online todavía activo. Bayonetta. La relación de Sega con Platinum Games produjo varias joyas, y esta fue una de ellas. Desde su primer momento se convirtió en un título de culto y cumplía todos los requisitos. Derroche de calidad y éxito comercial moderado. Evolución de su jugabilidad y aprovechamiento de la potencia de la consola. Portal 2. Una secuela mucho más completa. Mezcla de puzles y escenarios como nunca se habían visto. Esa complejidad que lo convirtió en uno de los mejores juegos de la última década que nadie se debería perder. Esa forma de escapar de las pruebas. Dishonored, de las licencias imprescindibles de la pasada generación. Juego de acción y aventura en primera persona, donde deberemos usar nuestras habilidades mágicas y armas para acabar con los enemigos. Rápidamente se convirtió en un memorable clásico moderno. Y las cifras están ahí. Masecek iniciaba la historia de Shepard, un humano que debía detener la invasión de una raza galáctica. Acción, exploración, elección en diálogos y una historia genial engancharon a los jugadores durante años. La aventura galáctica imprescindible para tu consola. Qué gran año 2007. Fallout 3. Otro éxito de Bethesda. Un mundo posapocalíptico que explorar libremente viviendo aventuras de todo tipo, relacionándonos y mejorando nuestro personaje. Fue enormemente ambicioso y adaptaba una saga que ya era clásica a los nuevos tiempos. No hay duda, Skyrim es uno de los juegos más destacados de la industria y ya forma parte de los grandes RPG de la historia. Era difícil imaginar algo tan apasionante y tan grandioso como este mundo por explorar. Un juego vivo con opciones infinitas de misiones. Y además, si eres fan de la fantasía y el cazar dragones, no te lo podías perder. Después de 10 años, aún se sigue hablando de él y lo mejor de todo, jugando hasta la saciedad. Sí, Bioshock y su inolvidable inicio marcaron la generación con una saga sobresaliente que destacaba por su narrativa. La ambientación art deco y la combinación de acción, exploración y pequeñas dosis de rol. Un aire fresco frente a todos esos surtos más superficiales. ¡Qué bueno era! Halo 3 dio pasos adelante en todos y cada uno de los diferentes aspectos que habían hecho la saga tan popular, con una estupenda campaña el multijugador que reinó a Xbox Live durante años. Fue innegable su importancia en el catálogo de cara a vender consolas. Sus ventas batieron récords en las primeras 24 horas. Dark Souls, una fantasía oscura con dragones y monstruos que marcó una época. Hoy no hay un juego de rol y acción que quiera tomar pestado su ritmo de combate, donde es estudiado minuciosamente en nuestros días. Difícil no lo siguiente, es duro pero justo, un imprescindible en la historia de los videojuegos. Y hay que reconocerlo, en la última década From Software se sacó de la manga una de las sagas más influyentes de los últimos años, y por eso aquí está en el top número 5. Pero ojo porque ahora viene Call of Duty 4 Modern Warfare. Alejarse de la Segunda Guerra Mundial cambió el destino de esta saga. Sorprendió al mundo con un impresionante shooter en primera persona ambientado en la guerra actual, que cambió para siempre el concepto del multijugador en consolas, y nos brindó una de las campañas más épicas que habíamos visto hasta la fecha. El éxito, una base de jugabilidad rápida y tácticamente adictiva. Con Red Dead Redemption Rockstar llevó a sus mecánicas de GTA al Spaghetti Western y creó uno de los mejores lanzamientos del estudio. Era el mejor en el mundo abierto, que aprovechaba gracias a esa ambientación que lo convertía en único, uno de los clásicos modernos más sobresalientes. Su historia, sus detalles, sus aventuras, paseando por desiertos o persiguiendo forajidos. Epic Games se sacó de la manga Gears of War, que terminó por influir a todo el género de acción en tercera persona, donde el sistema de coberturas casi ha sido invariable desde ese 2006. El mejor escaparate para Unreal Engine 3, una apuesta segura, uno de los mejores juegos del catálogo y por eso está en el número 2. Un imprescindible, como el número 1, GTA V. Se hace difícil ignorar el impacto del juego, uno de los mejores y más completos del mundo abierto nunca hecho, logrando subir el listón del género que esta saga creó. GTA V es un mito que ha entrado en la historia de la industria, supera los ingresos de cualquier película, incluso de sagas como Star Wars y los 90 millones de copias vendidas. El juego más vendido en la historia de Estados Unidos, si las cifras de la serie ya eran altísimas, entre 20 y 30 millones, GTA V disparó el éxito hasta convertirse en un fenómeno. Probablemente no volveremos a ver nada parecido en mucho tiempo. Y sí, familia de Vandal, el número 1 de nuestro gran podio. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido esta lista, si la cambiaríais o cuál es vuestro favorito. Os leemos siempre, no lo olvidéis. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!